¿Qué habrá pasado? ¿Y qué pasará después? Es la pregunta que tendrá respuesta la próxima semana. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Y qué pasará después? ¡Sospichoso! ¡Muy sospechoso! ¡Demasiado sospechoso! ¿Eh? ¿Doña Lucy? Con Nisei, compra desde la web y retira tus pedidos de cualquiera de nuestros e-lockers a la hora que sea. E-lockers Nisei. Sospechosamente fácil.